Señoras y señores, ayer lo cubríamos en directo, tenemos las nuevas compras y ventas de los grandes inversores, ellos saben algo que obviamente nosotros no sabemos, entre otros, Warren Buffett adquiriendo una participación en Ulta Beauty, haciendo que las acciones suban, además de estaba también adquiriendo una pequeña participación en Heiko, un empresón del cual llevamos hablando bastante tiempo, pero que siempre estaba caro y ahora está subiendo un 7%. Acciones que también se están disparando son las acciones de Nike, ya que otro gran inversor, en este caso Bill Ackman, está comprando una participación en las mismas acciones de las zapatillas desgastadas, por así decirlo, que no están desgastadas. Bueno, hablaremos también de la economía china, que no logra levantar cabeza, tenemos por ejemplo las acciones de Aleva Bonor, hoy mismo están subiendo, ya caían un 2% tras su peor racha en 5 trimestres, tenemos también noticias por parte de Apple, que está avanzando, lo comentábamos ayer en directo, con un robot de sobremesa en busca de nuevos ingresos, tenemos también acciones de Adyen, una compañía europea, registrando su mayor aumento en 6 meses, ya que los ingresos superan estimaciones, el fabricante de Penfolds ve una fuerte demanda de vino de lujo a medida que se expande su renovación, esta es una de las mayores empresas de vino, sobre todo en el continente australiano. Tenemos también las acciones de Cisco saltando por sus resultados trimestrales, a mí no me acababan de encantar, pero bueno, está ofreciendo un pronóstico de ventas bastante optimista, a pesar de los recortes de personal y la gran caída de ingresos de hardware, y muchísimas otras noticias de estos mercados más. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos como todos los días con las últimas noticias, jueves 15 de agosto es hoy, datos macroeconómicos tenemos a punta pala, tenemos también resultados trimestrales, aunque no son tan interesantes, exceptuando el de Walmart, y el saludo de antes de meternos hacia los futuros es para Carlos, que nos dice, ni me hables de Etsy, le metí 900 si ahora vale menos de 400 basura de empresa. Carlos, te acompaño en el sentimiento, sin embargo, quiero que diferencies dos cosas, una es la acción y otra es la compañía. Ulta Beauty no le estaba haciendo nada bien, hablamos de ella muchísimo, decimos ostras, pero esta compañía genera tremendísimo flujo de caja, hablábamos también de Bumble, hablábamos también de Match, hablábamos también de otras acciones que lo estaban haciendo relativamente mal, en comparación con lo bien que lo estaban haciendo sus compañías, ¿y qué ha sucedido con Ulta Beauty? Simplemente Pino Warren Buffett y las compró. Compró un 1,3%, más o menos. ¿Qué pasaría si en vez de haber comprado Ulta Beauty estuviese comprando acciones de Etsy? ¿Sería mejor la empresa? ¿Sería, quizás, acabaría dándonos de un día al otro a la empresa mejores ventas, mejores márgenes? No, Etsy, en mi opinión, sigue siendo una muy buena compañía y creo que antes o después estoy convencidísimo que un activista como Elliot Management o cualquier otro activista, Carl Icahn, no se me ocurra ninguno más, la acabará, digamos, sacando privada o, digamos, poniéndola bajo presión, porque estamos viendo que los ingresos no están creciendo una maravilla, están creciendo a 7, pero es que tiene un múltiplo de beneficios de 10, casi 11, ¿de acuerdo? Si sacamos esto, vemos que el múltiplo o el yield de Free Cash Flow EV es casi del 10%, está cotizando a 10 veces EV Free Cash Flow. Tan siquiera le hace falta crecer ligeramente un poco los ingresos y ya estos ingresos, yo ya estaría contento con ellas y cada vez me planteo si cazar más acciones de Etsy. Pero también te digo la verdad, no he hecho el suficiente trabajo, sé que Etsy está pasando ciertos problemas a la hora de nuevos usuarios y demás y quizás esto es lo que está poniendo un poco en cuestión las acciones, pero creo que las acciones están cayendo demasiado. Otra quizás compañía que hay algunos de vosotros que me decís, Bernardo, es que estás odiando a PayPal como usuario, la verdad es que no me gusta nada, pero bueno, como compañía, sacándolo de esto, está cotizado exactamente igual o muy parecido a Etsy, como estamos viendo con EV Free Cash Flow de 10, tiene una capacidad de generar flujo de caja tremendísima, pero la diferencia es que ya en Etsy, ya sí tenemos, en Etsy, en PayPal, ya sí tenemos a Elliot Management, si mal no me equivoco, Value Momentum, tenemos a varios fondos ya metidos en que están intentando darle la vuelta a la tortilla. Lo que pasa es que también el mercado de PayPal creo que es un poco más complicado que el mercado de Etsy y el mercado, obviamente, de Ultra Beauty o el mercado más de lo mismo. Otra compañía que, otra acción que lo está haciendo mal, pero que ayer hablamos o anteayer hablamos es Lululemon. ¿Qué pasa? Mismo situación, mercado un poco complicado. Fijaros que está cotizando a 6 veces EV Free Cash Flow Yield, tiene unos revenues del 18% y está cotizando a 16 veces futuros beneficios. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Las acciones al final a corto plazo son muy aleatorias, a largo plazo, digamos, el mercado acaba dando la razón a efectivamente quien la tiene. Y yo creo que no estás mal posicionado en Etsy, no te sabría decir si 100 dólares, pero aproximadamente por ahí debería acabar valiendo la compañía. Está claro que quizás ahora mismo el consumidor está en una zona un poco más complicada y quizás esto a Etsy le está habiendo arrastrado y digamos que le vinieron varias olas. Quizás el equipo directivo no está cumpliendo, quizás ahí tengamos algún tipo de problema, pero bueno, veremos. A mí me sigue gustando, no tengo posiciones, ya lo digo, pero quizás las acabes queriendo porque es una compañía que me gusta bastante. Bueno, como estamos viendo futuros planos, ¿de acuerdo? Estamos esperando a las cifras macroeconómicas del día de hoy. ¿Qué cifra tenemos hoy? Hoy vamos a tener las cifras de ventas de retail, muy importantes para ver la fortaleza realmente de este consumidor. Tenemos además los resultados trimestrales de Walmart, que no son ventas retail, pero es que más o menos Walmart nos va a decir exactamente qué tal lo está haciendo. Aún hoy a la mañana con el grupo le estaba pegando un vistazo a las acciones más descargadas de Apple y de Google y veía que Walmart está ahí muy bien posicionada. Y luego también tenemos los jobless claims, que sabemos que de manera errónea, en nuestra opinión, el mercado lo está tomando como algo extraordinariamente importante. Y si viene por encima de estimaciones, pues puede traernos más volatilidad. Todo esto llegará una hora antes de abrir los mercados, más o menos. En todos los futuros, pues ahora mismo, como veis, se están esperando. La curva de bonos se está quedando más o menos plana, estituando uno o dos meses, todo se viene hacia abajo. Dos está a 11 puntos básicos a la baja, está a 3.95 y diez está a 3.83, casi 84. Petróleo sube ligeramente después de caer estos días. Ahí lo tenemos, llegaba a alcanzar unos máximos de casi 80 dólares, se está viniendo hacia abajo. Tenemos el Dixie sin ir a ninguna parte, euro y pound también prácticamente planos, bueno, pound está subiendo. Y tenemos nuestras criptomonedas en 58.000 y 2.600 para Bitcoin y Ethereum respectivamente. Bueno, vamos entonces con las noticias de hoy, obviamente. ¿Qué ha pasado con Ulta Beauty? Bueno, como ya comentábamos, Versailles Hathaway, Warren Buffett, está adquiriendo una participación del 1,7 o 1,3% ahora no me acuerdo, en Ulta Beauty. Y está lanzando las acciones a la estratosfera. Ahora, Warren Buffett adquirió una participación en Ulta Beauty en el segundo trimestre y probablemente después de esta caída os puedo casi jurar que para la próxima lectura del 13F vamos a ver cómo Warren Buffett incrementaba la posición, ¿de acuerdo? Porque esto nos indica hasta aquí, hasta esta fecha, hasta estos 390 dólares, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, también compraba más acciones de Chubb, es su nueva compañía aseguradora, ¿de acuerdo? Occidental Petroleum, ¿vale? Y también estaba comprando Heiko. Pero bueno, dejadme saber los comentarios. Yo creo que este fin de semana se viene muy interesante porque vamos a analizar las carteras de los grandes inversores y los últimos cambios y qué quieren decir exactamente. Pero bueno, la empresa del famoso inversor con sede en Omaha, Nebraska, redució sus posiciones en Capital One Financial, T-Mobile y Florian Decon Holdings. Berkshire revelaba los movimientos en una presentación reglamentaria que se hacía pública, lo tenemos aquí, después del cierre del mercado del día de ayer. O debería salir por aquí, Data Roma, está cargando, a Trans-François Rochon, Cristóbal, Pat Dorsey, Prenda, Dennis Holman, no sé si ponemos Berkshire Hathaway, there you go. Ahí tenemos Chevron, Occidental Petroleum, tenemos Chubb Limited, tenemos Liberty también, saca Financial, saca T-Mobile, saca Louisiana, saca Liberty Media, Florian Decon, triplica casi en Sirius Holdings. Está a punto de cerrar el contra-spin-off, por así decirlo, la absorción con Liberty y estaba comprando Heiko, como veis, y estaba comprando Ulta Beauty. Los inversores institucionales que gestionan al menos 100 millones de dólares en acciones en Estados Unidos y otros valores determinados deben revelar sus tenencias a final de cada trimestre los formularios 13F, como estos, que bueno, esto no es un 13F, pero que se presentan ante la Comisión de Bolsa y de Valores. Y por la misma razón tenemos que las acciones de Nike estaban subiendo, ya que Bill Ackman, por así decirlo, estaba comprando. Acciones de Nike están subiendo un 4% después de que Pershing Square Capital Management revelase una participación en la empresa deportiva más grande del mundo. La firma de inversión dirigida por Bill Ackman revelaba una presentación reguladora el miércoles que posee alrededor de 3 millones de acciones de Nike por valor de 229 millones de dólares, incluido mientras el minorista intenta revertir una caída de ventas. Wall Street ha cuestionado si los inversores activistas se involucrarán más en Nike que en junto su peor día registrando, cuando la gerencia decía que espera que los ingresos caigan todavía este año fiscal. Ackman decía en el 2022 que ha terminado de ser un agitador corporativo y ruidoso y que en su lugar empleará un enfoque más silencioso con la gerencia. Veremos si esto se cumple. ¿Quién no? Es obviamente ICANN. Y ICANN no sé qué estaba comprando, pero me está entrando curiosidad. Supongo que vosotros también. ICANN... ¿Qué está haciendo? Porque este sí que es un agitador nato, aunque con su edad no estaba haciendo nada. Sí, ya lo mirábamos ayer, sí me acuerdo. Season Entertainment, estoy ahora subiendo en Century Holdings. Ok, bueno, anyway. La economía china no logra recuperarse tras su peor racha de cinco meses. El malestar económico de China se prolongaba hasta el tercer trimestre, lo que volvía a llamar la atención sobre la necesidad de un mayor estímulo fiscal a medida que la demanda interna flaquea debido a una prolongada crisis inmobiliaria. Una desaceleración sorpresa de la inversión en activos fijos al 3,6% en los siete primeros meses del año fue una de las principales conclusiones de los datos publicados el día de ayer. Las ventas minoristas... El día de hoy, jueves. Las ventas minoristas superaban expectativas en gran medida debido a un repunte estacional, lo que sí impulsaba el mercado de valores de China, aunque se mantenía muy por debajo del crecimiento previo a la pandemia. La producción industrial se debilitaba ligeramente, incluso cuando seguía superando la del consumo. El yuan offshore mantenía pérdidas iniciales después de publicar estos datos. Rápidamente de nuevo, a nuestros futuros, como estamos observando de nuevos, están planos mientras los mercados aprovechen el impulso de recuperación de esta semana y esperando también los datos macroeconómicos que van a salir a continuación. Los futuros de las acciones están planos hoy jueves a la mañana, ya que los mercados ganaban confianza en las señales de una disminución de la inflación. Los alentadores datos de inflación de esta semana han barrido en gran medida los temores recesivos y los mercados han llevado a un repunte de las acciones después de la fuerte liquidación mundial de la semana pasada. En las operaciones posteriores al cierre, como hablaremos a continuación, tenemos a Cisco subiendo más de un 5% después de publicar sus resultados trimestrales y anunciar que está despidiendo al 7% de su fuerza laboral. Varias empresas también realizaban movimientos después de las presentaciones de 13F, donde revelaban los administradores de inversores que tienen un fondo de más de 100 millones de dólares qué estaban comprando y qué estaban vendiendo. Tenemos, como decíamos, las acciones de Ulta Beauty subiendo casi un 14%, bueno, un 14% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett informase sobre su nueva participación en la empresa de cosméticos. Acciones de Nike más o menos lo mismo, 4%, después de que Bill Ackman revelase una posición del gigante en las zapatillas. Y en general, las acciones llegaban a subir un poco el día de ayer, aunque el Nasdaq se quedaba, el Nasdaq se quedaba, no sé si el Nasdaq acababa positivo y Triple Q, Nasdaq acababa positivo, 0,09, y Triple Q acababa negativo. No, acababa positivo, 0,3%, obviamente impulsado por las acciones de Nvidia, como decíamos. Después de que el índice de precios al consumidor reflejase una tasa de inflación anual en desaceleración del 2,9%, la más baja desde el 2021. Esos datos, junto con una medida clave de inflación mayorista publicada el martes, que subía menos de lo esperado, han tranquilizado a los inversores de un aterrizaje suave económico, está de nuevo sobre la mesa y que la Fed probablemente bajará los tipos de interés en la reunión de septiembre del Banco Central. Los inversores estarán atentos a los datos de ventas minoristas que se publicarán hoy por la mañana para obtener más información sobre la dirección de la economía. Aunque la publicación de datos no suele ser un gran impulsor del mercado, los recientes episodios de volatilidad han puesto un énfasis adicional en este tipo de informes. Las ganancias de Walmart también se publicarán jueves antes de la apertura, lo que pone el gasto del consumidor en el foco. Los tres principales índices de Estados Unidos que utilizan ahora por encima de su nivel del cierre del 2 de agosto, que fue la sesión anterior al desplome del mercado bolsátil mundial del 5 de agosto, que fue impulsado en gran medida por las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración económica y una inesperada desconexión del carry trade del yen, que todavía no se ha deshecho, por así decirlo. Nos vamos con acciones de Apple. Hablábamos de ella ayer y mencionábamos esta noticia un poco por encima, pero parece que se está confirmando cada vez más y más. Apple avanza con su promesa de un robot de sobremesa en busca de nuevos ingresos. Apple Robot Sobremesa. Apple está buscando nuevas fuentes de ingresos y avanzando con el desarrollo de un costoso dispositivo de sobremesa para el hogar que combina una pantalla similar a la del iPad con una extremidad robótica. La compañía ahora tiene un equipo de varios científicos y de cientos de personas trabajando en el dispositivo que utiliza un brazo robótico delgado para moverse por una pantalla grande, según personas con conocimiento del tema. El producto que se basa en actuadores para inclinar la pantalla hacia arriba y hacia abajo y hacerla girar unos 360 grados ofrecería una versión diferente de productos para el hogar como el Echo Show de Amazon y el Portal, descontinuado de Meta. No sé si os acordáis, pero Meta tenía un producto quizás algo similar. Portal, Meta, a ver si nos llega aquí, imágenes, ahí lo tenemos. Y más o menos lo mismo de Amazon. El dispositivo está concebido como un centro de comando doméstico inteligente, una máquina de videoconferencia y una herramienta de seguridad doméstica controlada a distancia. Las personas decían que pedían no ser identificadas porque el trabajo no es público. El proyecto cuyo nombre y código es J595 fue aprobado por el equipo ejecutivo de Apple en el 2022, pero ha comenzado a acelerarse formalmente en los últimos meses. No sé lo que opináis, entiendo que cuando sale algo nuevo de Apple, la verdad es que está bien, pero en mi opinión es esto lo mejor que podemos hacer. Quizás si tenemos esto con inteligencia artificial a lo mejor es más sencillo de controlar, pero al final los rumores son que esto será como un iPad que tendrá un brazo delgado que lo haga girar, costará unos mil dólares. ¿Qué me ha querido pagar mil dólares si con nuestro Echo que tenemos aquí o con nuestro Alexa que tenemos aquí y pagando quizás una suscripción de 20 dólares, no sé lo que nos podrá cobrar Amazon, probablemente lo mismo que nos cobre Apple, vamos a tener un servicio de inteligencia artificial, aunque no tengamos la pantallita. No lo tengo del todo claro, pero obviamente no trabajo para Apple y no tengo las ideas de estas mentes privilegiadas que obviamente sí trabajan para Apple y que cobran muchísimo. Así que, bueno, algo sabrán ellos que no sabemos nosotros, o que no soy yo, ¿no? No lo sé. Acciones de Adyen saltando como palomitas 8%, casi registrando su mayor aumento en 6 meses, ya que los ingresos superan estimaciones. Las acciones de Adyen subían más que nunca en 6 meses, ya que los ingresos netos superaban estimaciones debido a las ganancias de los clientes nuevos y existentes. Adyen, que gestiona los pagos del comercio electrónico para grandes empresas y a través de terminales de punto de venta en tiendas físicas, decía hoy mismo que los ingresos aumentaban un 24% con respecto al año anterior hasta los 913,4 millones de euros, más de mil millones de dólares, durante los 6 meses hasta junio. Eso se compara con una estimación media de 908,9 millones de euros en una encuesta de analistas de Bloomberg. Las acciones de la empresa subían hasta un poco más del 8%, ahora mismo están en un 7,31. La mayor ganancia entradía desde el 8 de febrero. Subían un 6,7,31%, como estamos viendo ahora mismo, a 1.221 euros a las 12 y 37 hora española. Continuamos ahora mismo con el fabricante de Penfolds. Veo una demanda de vino de lujo a medida que se expande su renovación. No sé si habéis probado algún vino Penfolds, pero bueno, extravían. Tres, Suri, Wine, States. Alemania, Australia. Aquí la tenemos. Estas son las acciones que estábamos mirando. Perfecto. Subiendo ahora un 2%. Esta es una compañía, no una vinoteca, bueno, una compañía de vinos. No sé cómo llamarla. Cotizando como máximo... Ah, vale, tenemos la historia. Pensé que era un reciente epio. No, bueno. Anyway, Treasury Wine Estates ha señalado una sólida demanda de vino de lujo en Asia y Estados Unidos, y el fabricante de la marca de Penfolds ha dado señales de una nueva reestructuración de su negocio tras una revisión estratégica. El viticultor australiano se centrará en convertirse en una empresa de vinos de lujo, según ha afirmado el consejero delegado Tim Ford durante una conferencia con inversores tras la publicación de sus resultados anuales. Más del 75% de las ganancias ya proceden de sus marcas de lujo. Penfolds, entre ellas, ha añadido el mismo. No sé si os suena a Penfolds, pero ahora os pongo una imagen. Penfolds, Wine... Ahí los tenemos. Hay, obviamente, pues como veis, hay Grunge 218... Jesús, Dios mío. 2018 Penfolds. Tenemos un Marc Shiraz. Tenemos, bueno, hay bastantes marcas. Esto, obviamente, no es lujo extraordinario, pero normalmente los Penfolds se suelen vender a... Y sobre todo los restaurantes se suelen vender, pues solo es 80, 90, 100 euros, y a partir de ahí tenemos las botellas. Continuamos con las acciones de Cisco. Cisco ofrece, como decíamos, bueno, lo que es un pronóstico de ventas optimista a pesar de los recortes del 7% de personal. Algo que yo no entiendo. Si vas a... Si tienes... Si crees que vas a crecer, ¿por qué recortas personal? Y no lo... I don't know. Cisco, el mayor fabricante de equipos de redes informáticos, decía... Daba un pronóstico de ingresos optimista para el periodo actual gracias a un repunte en los pedidos, pero lo anunciaba después de los planes para recortar miles de puestos de trabajo como parte de un cambio de estrategia. Las ventas eran de más de 13.650 millones, entre 13.650 y 13.850 millones en el primer trimestre fiscal, que termina en este trimestre, lo que es nuestro tercer trimestre, decía la compañía en un comunicado el día de ayer. Los analistas habían estimado una cifra en el extremo más bajo de este rango, pero bueno, más detalles sobre los resultados trimestrales de Cisco, los cubríamos ayer mismo en directo, así que si os interesa echar un vistazo, dejádmelo saber en los comentarios, quizás podamos reanalizarlos. Macroeconómicamente, una hora antes de abrir los mercados, 8.30, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, ventas minoristas, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, índice manufacturero del Empire State, también tenemos una hora antes de abrir los mercados, precios de importación y exportación, 9 y 10 de la mañana, discurso de Musalem por parte de la Fed, tenemos también a las 9 y cuarto producción industrial, 10 de la mañana, inventarios comerciales, 10 de la mañana, índice de mercado inmobiliario, 10 y media, informe de gas natural, 1 de la tarde, discurso de Harker de la Fed, 4 de la tarde, capital internacional de tesoro, 4 y media, balance general de la Fed. Le echamos un vistazo ahora a nuestros resultados trimestrales, ahí los tenemos desde Alibaba, que deberían ya haber salido resultados trimestrales, Jindong, Walmart, súper interesante, tenemos incluso a John Deere, que como sabéis, bueno, aquí tenemos un sobre inventario, todas las compañías, John Deere, Agro, CNH o CHN, todas estas tienen bastantes problemas ahora mismo con sus inventarios, bastante similar a lo que le pasaba con Cisco, Juniper y estas compañías de conexiones de internet. Y al cerrar el mercado, tenemos resultados trimestrales de Amat, súper interesante también, y HR Block, que bueno, es una acción que, oh, y Glomant, y Glomant, there you go. HR Block es una acción que quizás no se le da, o es una compañía que no se le da la atención que realmente merece. Futuros, como estamos viendo, sin ir a ninguna parte, aunque cada vez están perdiendo un poco más de altura, nos vamos a nuestros sectores, en pantalla los tenemos, Mineras de Orotecnología, India, Sector Tecnológico, Healthcare, Triple Q, Sector Financiero, y SPY, y las perdedoras tenemos, bancos regionales, Small Caps, y Gas Natural. En nuestras acciones tenemos, Lumentum Holdings, Sulta Beauty, Sense Onix, Spine on a Genomics, Cisco, John Deere, ya, presentado resultados trimestrales, tenemos Dutch Bros, Malditas Ardillas, se nos escapa, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Tenemos Robinhood, tenemos Peloton, Global Fundraise, The Geo Group, Nucor, tremendísima impresión, 140 dólares, esta sí es interesante ahora mismo, esta sí que se me pone interesante, habría que mirar un poco cómo está el mercado del A a 0 ahora mismo. Lululemon también, 1.25, tenemos Occidental Petroleum, tenemos Open Door, y a la otra cara de la moneda con las caídas más grandes, tenemos Snowflake, tenemos Alibaba, parece que ya sí ha reportado resultados trimestrales, tenemos Coinbase, ¿cómo reporta Alibaba resultados trimestrales antes de abrir? No es normal, normalmente los resultados trimestrales de Alibaba los tenemos al cerrar el mercado, ¿no? Tenemos New Holdings, perdiendo un poco de altura que había ganado ayer, pero como veis, bueno, prácticamente no tenemos movimientos negativos, solo se centran en Sony Corporation, Alibaba, Ehan, Snowflake, y Bootseed Holdings, Snowflake ahora mismo cotizando a 121 dólares, veremos cómo acaba evolucionando el tema de Snowflake, no lo tengo claro, Snowflake y Databricks, ¿no? Creo que era, sí, Snowflake versus Databricks, y lo único que escucho es que Databricks es obviamente bastante mejor que Snowflake, pero bueno, I don't know, me queda bastante fuera del círculo de competencia, como siempre, señores, señores, todo un placer, espero que hayan disfrutado, si ha sido así, no se olviden darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta, chequear los links en la descripción, especialmente si quieren unir al grupo privado Discord, para saber que estoy comprando, vendiendo, hacerme cualquier pregunta, todos los análisis que publico para el grupo, las situaciones especiales, los movimientos a corto, medio, largo plazo, y un largo, etcétera, más que me podáis preguntar cualquier cosa. Dicho esto, señores, señores, espero que tengan un día fantástico, y nosotros nos despedimos deseándoles lo absolutamente mejor, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!